Por fin volviste. Por fin volví. Aquí te tengo el mejor regalo que te pudieran dar. El niño más fantástico de Medellín. ¿Puento no matar? ¿Qué? Porque quitarle la vida a alguien es el inundador. ¿Entonces qué? ¿A qué piensan? Antes de disparar recapacita. Cuenta hasta 10. ¿O nosotros o ellos? Nosotros y ellos. ¿Y ahora qué loco? Que ahí vuelvan por ustedes. Esta vez con balas rezadas que no fallan. ¿Y cómo supiste qué tipo de balas era? Me la llevé. Es una vereta, ¿no? Vos sos loco si no tenés permiso. Bueno, ¿y no se puede arreglar ese asunto con plata? Sí. Pagando para que me los mate. No, no, no. No, 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 no. ¿Y qué? Si no estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia. Yo ya no puedo vivir más. ¡Ajá! Alexis, niño. Tú eres lo más hermoso que me ha dado la vida. Por la gracia de San Judas Estadeo, que estas balas de esta suerte consagradas vienen en el blanco sin fallar y que el difunto no sufra. Amén. Amén.